Este dibujo es muy fácil. Mira, vamos a empezar con las clásicas medidas, pero nada más haremos una línea vertical y una horizontal con un cuadradito en la intersección. Muy bien, y una vez hecho esto ya hiciste lo más complicado. ¿Cómo? En serio, lo que toca es bocetar y vamos a empezar con el rostro con esta línea que parte desde un poquito más abajo de la intersección. Luego bajamos al mentón que sale del recuadro y complementamos al otro lado. Ahora bocetamos la cabeza. Aquí estoy haciendo una línea horizontal para que calcules hasta dónde puede llegar la cabeza de Black. Luego pasamos a dibujar las orejas, que son sencillitas. Importante aquí que hagas el cuello partiendo desde las orejas y no la cara. Esto para que se vea ultramamadísimo. En esta transformación que sería un Super Saiyajin 3.5 o algo así. Bueno, vamos a hacer una línea horizontal que se encuentre un poco por debajo de la mitad de la zona inferior para marcarme unas guías e intentar que este dibujo quede lo más simétrico posible. Como verás, he marcado dos en ambos lados, separadas casi a la misma distancia partiendo desde el centro para así poder hacer este ovoide que ingresa y llega hasta los cachetes y nos servirá para ubicar el torso. Aquí hacemos esta curva para cerrar esta forma que luego se convertirá en la cintura. Por aquí hacemos este par de círculos que nos servirán de guía para los hombros. Insisto, procura que tengan el mismo tamaño. Ahora vamos a bocetar los pectorales de Black para que sea más fácil ubicar las partes restantes. Y voy a hacer una pequeña corrección de tamaño con los círculos porque quiero que ambos se parezcan lo más posible. Entonces, vamos a marcar los detalles de los pectorales, también los músculos del cuello, que ya te he dicho mil veces cómo se llaman. Así que escriben en los comentarios para demostrar tu sabiduría. Y como ya tenemos esto, nada más complementamos los bíceps o un círculo para los bíceps y otro para el antebrazo. Todos los círculos que hacemos para el boceto de este dibujo tienen intersecciones, así que toma en cuenta eso. Como ya tenemos esto, voy a empezar a detallar un poquito el bíceps y toda esta zona, con parte de la armadura del antebrazo. Y al otro lado, para ir dando forma, hacemos prácticamente lo mismo. Entonces, como ya estamos detallando la musculatura, también pasemos a la zona abdominal, que es sencillita. Ubicamos la zona de las costillas y como ya tenemos la línea vertical, nada más la dividimos para formar los cuadritos de los abdominales. También vamos ubicando la musculatura de los brazos, empezando por los hombros, también los bíceps y si tienes la necesidad de ir borrando el boceto base, es decir, los círculos, pues hazlo para que tu dibujo vaya quedando lo más limpio posible. Por aquí, muy importante y que no se te olvide, hacemos parte de la indumentaria que será este poquito de ropa rota en la cintura, y también bocetemos un cinturón porque la ropa de Black cambia mucho en Super Dragon Ball Heroes, este anime que no tiene sentido, pero aún así disfrutamos. Una vez completa la musculatura, vamos a bocetar esta gran figura alrededor, que parte desde el medio y esto no servirá evidentemente para los mechones de cabello, que son muy fáciles de hacer, y si no sabes cómo, te cuento que tengo un videíto en específico en el que te explico cómo dibujarlos correctamente, y más consejos para dibujar personajes de Dragon Ball. Entonces, como ya tenemos todos los mechones con sus detallitos, ahora viene el plato fuerte para completar esta preciosidad. Empezamos la cara con la máscara que porta Black, que está rota y empieza en el recuadro superior izquierdo. Esta va a bajar hasta la mitad del recuadro inferior. Ubicada la máscara, vamos a marcar el entrecejo justo arriba de la línea horizontal, y pues, bocetamos las cejas, que ya las conoces muy bien. Eso sí, procurando que queden más delgaditas al medio. Luego los ojos, que tengan un espacio reducido cerca al entrecejo, y también le hacemos el reborde. Detalle importantísimo que tiene esta transformación, que recuerda al Super Saiyajin 4, y bueno, además de las cejas, que muchos dirán que esa transformación es sin cejas, pero, ¿qué te puedo decir? Ve a ver el episodio de Heroes, y verás que este nuevo Super Saiyajin 3 de Black tiene cejas y un reborde en los ojos, porque al parecer este hombre se va a transformar en el Super Saiyajin 4, que para cuando estés viendo este video, tal vez ya se haya revelado la transformación, pero de que se va a transformar en el 4, es casi un hecho. Bueno, esta vez la nariz también estará un poco más ancha de lo normal, y pegada hacemos la maléfica sonrisa de Black. También completamos los iris, pupilas, detallamos, y ya estaría listo el rostro. No olvidemos hacer también este mechón súper característico e importante, que pasa por el lado derecho del recuadro, y como hace un ratito hablábamos del Super Saiyajin 4, pues, sí, esta transformación también tiene cola. Es súper raro, lo sé, pero de verdad que estaríamos hablando de un Super Saiyajin 3.5, insisto, o un Full Power. Como quieras, yo tampoco entiendo lo que pasa en Heroes, pero es genial. Entonces le hacemos los detalles a la cola, casi olvido que tengo que hacerle los detalles a la máscara, que son mínimos, unas cuantas líneas para simular fisuras y detalles, y también estoy pintando toda esta zona con grafito, para hacerme la idea de hasta dónde llegará el fuego, porque la máscara también tiene fuego. ¿Por qué? No preguntes, solo gózalo. Bueno, y ahora sí tenemos el boceto listo para echarle tinta de la buena. Muchos me preguntan por la marca que uso para delinear, y me piden consejos para delinear también, y déjame decirte que eso te lo cuento en un video que ya subí, que te lo estaré dejando aquí arriba. Así que ahora veamos unas tomas en tiempo real. Aquí te voy a aconsejar que uses un color de madera rojo para marcar estas zonas de la máscara, esto con el fin de no perder las líneas cuando borremos, y además, porque pintaremos esto de rojo. Ahora sí, tenemos listo el boceto, fuera de grafito y borrones. Los colores que vamos a usar son estos, Faber-Castell, los más baratos. La verdad, es una lista muy cortita y fácilmente reemplazable por tonalidades parecidas. Así que, que no te coma la cabeza los nombres y vamos a pintar. vamos, vamos a fuerte. Por cierto, hice una especie de concurso en Instagram, publiqué esta foto y dije que a los 10 primeros que acertaban el personaje, se ganaban un saludito, y pues hay más de 600 comentarios, y casi nadie acertó. ¡Sorpresa! Era Black Super Saiyan 3 y no Broly como muchos pensaron. Pero sí hubo unos cuantos más atentos. Así que los saluditos van para Y un saludo extra para Matías. Bueno, me ha gustado mucho esta dinámica y creo que la voy a repetir en el futuro. Así que sígueme en Instagram si quieres tu saludito en próximos videos. He decidido pintar este dibujo de izquierda a derecha. Será como hacer una impresión. Lo hago por la sencilla razón de no marchar mi hoja. Y aquí te va un tipsazo. Y es algo que te recomiendo mucho, porque si pintas toda la piel y después toda la armadura, pues va a ser inevitable que tu mano pase por encima del color. Lo que va a generar que tu hoja se vaya ensuciando y esto te puede pasar con cualquier dibujo. No es algo tan grave, debo decirlo, pero normalmente me pasa. Y cuando acabo un dibujo, luego tengo que pasar el borrador o goma por las partes sin color para limpiar la suciedad generada. Y la verdad es algo molesto. Así que si te quieres evitar esta chamba, entonces sigue mi consejo. Lo que voy a hacer con el coloreado de este dibujo es algo que no he hecho antes. Creo. Bueno, el caso es que voy a fusionar el estilo de pintado de anime con un poco del estilo Legends, del que tanto hemos hablado en el canal. Entonces vamos a marcar bien las zonas oscuras, medias y claras como el estilo plano regular, pero a estas les vamos a añadir un degradado muy sutil, característico del estilo Legends, que hará que nuestro personaje gane más volumen y en efecto no se vea tan plano. Entonces es una mezcla de ambos estilos, como te lo repito. Cosa que no me arrepiento de haber hecho porque el resultado final vale muchísimo la pena. Créeme. Así que prepara tus materiales, taja muy bien tus lápices y sígueme el paso en este coloreado. Como verás aquí, he dejado muchas zonas incompletas, como la oreja también, y es para pintar el fuego encima y generar este efecto traslúcido, como que podamos ver a través de las llamas. Efecto que se genera haciendo simples degradados. Algo muy sutil, pero muy genial. ¡Gracias! 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 En esta parte es importantísimo que tengas tu lápiz de color bien tajado, con esa punta bien afilada, por favor. Es una zona muy pequeñita la del borde de los ojos y no queremos que se arruine el dibujo por salirnos del espacio. Así que pintemos así, suave, sin salirnos de la línea, con calma y con paciencia. Así que ya sabes, saca puntas a la mano, siempre para este tipo de ocasiones y de hecho, para casi siempre. No lo olvides. ¡Gracias! ¡Gracias! Y Dios mío, tengo que decirlo, este morenote de cabello rosa ha costado mucho. Hay zonas muy grandes las cuales rellenar, lo sé, así que si estás con un leve dolor de muñeca, pues te entiendo, es muy normal. A mí me suele pasar mucho con otros dibujos, aunque normalmente no suelo hacer dibujos de proporciones tan grandes como este. Entonces, pues sí dolió un poquito. Pero no hay nada como tener paciencia, cosa de la que te hablo siempre y dejar reposar tu mano un rato para que luego regreses con ganas y predisposición a terminar de pintar ese dibujo. Así que no hay excusa porque los colores también son reemplazables por otras tonalidades, si sabes combinarlos y usarlos a tu favor. Lo más importante es ser paciente y no pintar apurado ni rayando tu hoja, por favor, no lo hagas, que me da algo. Ya sabes, la paciencia y el esfuerzo hacen al maestro. ¡Gracias! Y bueno, como te lo adelanté, la fusión de estilos de anime y legends la verdad es que es una idea maravillosa y fantástica porque este dibujo está quedando en su punto. No tengo más que agregar, pero sí recordarte que tienes tips para pintar en el canal. Búscalos, te cuento muchas cosas ahí para que puedas pintar de esta forma usando lápices de color baratos y también tienes videos extra si te conviertes en miembro del canal por menos de un dólar. Y una vez hecho todo esto, nuestro sensual Black Super Saiyan 3.5 estaría listo. Dime si este dibujo no está chulísimo. La verdad es que ha costado, pero todo esfuerzo al final tiene su recompensa. Deja tu like si te ha gustado, comenta que te ha parecido y si lo vas a dibujar no olvides etiquetarme en Instagram para poder ver tu avance. Date una vuelta por el canal para que puedas ver más tutoriales y consejos de dibujo y nada más. Eso ha sido todo por hoy. Les hablo Paul en Tío Dibujazos y conmigo será hasta la próxima.